Estamos en la feria de la Alameda de la Brigada para Leer en Libertad, con la clara convicción que el pueblo de México necesita tener armas para cambiar la realidad que estamos viviendo. Y qué mejor arma que los libros. Nosotros que militamos a favor de la lectura, cultura e información, así como de lo que acontece, estamos convencidos de que leer es el arma más importante que tenemos para transformar este país, porque los libros nos permiten entender la razón que constituye nuestra historia y hacen crecer en nuestra conciencia más allá de espacio y tiempo que fundamenta nuestro pasado y nuestro presente. Este proyecto con el fin de llevar a las calles los libros siempre es en lugares abiertos y transitados. Busca fomentar la lectura regalándoles un libro o comprándolos a ritmo de música o escuchando algún debate sobre la historia. Las actividades de la Brigada para Leer en Libertad no solo giran alrededor de la difusión de títulos biográficos, también organiza talleres, tianguis de libros, conferencias, actividades artísticas, remates de libros y poemas regalados en los tendederos de poesía. Leer es una de las mejores actividades que podemos realizar en nuestros tiempos libres, porque fomenta nuestra actividad y desarrolla el pensamiento crítico. Leer es una de las mejores actividades que podemos realizar en nuestros tiempos libres, que podemos realizar en nuestros tiempos libres. Gracias. 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 Gracias.